En la noche central de la feria expoestética 2013 realizaron dos desfiles con conceptos novedosos en la pasarela. El primero fue el de la modelo y diseñadora Paula Andrea Betancourt, con una banda de flamenco que animaba a las modelos y al público con sus cánticos españoles. Catalina Gómez, Carla Osa, Tala y la misma Paula Andrea lucieron vestidos de baño en tonos rojos con chales negros y con accesorios recargados en collares. El segundo desfile realizado para recolectar fondos destinados al zoológico de Santa Fe presentó a la top model Claudia Perwitz, acompañada de Sara Corrales, Tatiana de los Ríos y Catalina Gómez, con maquillaje recargado y un aire muy africano. Además se presentaron modelos con la técnica del body art, semejando animales salvajes. Los diseños de los vestidos de baño fueron realizados por la modelo y diseñadora Sara Vélez.